Hasta el próximo domingo, el SENA tendrá abiertas las inscripciones para ofertar en el Valle del Cauca más de 6.700 cupos en construcción de infraestructura, turismo y agro. En este momento estamos en inscripciones en todo el país en el SENA. Tenemos 6.678 cupos en la regional Valle. Nuestros usuarios, todos los aprendices, las personas que quieren ser aprendices del SENA, lo pueden hacer en los centros de formación, inscribirse o a través de la página www.sena.edu.co y allí van a poder encontrar toda nuestra oferta educativa. Es así como los interesados disponen de las plataformas tecnológicas de la institución para inscribirse de manera gratuita y directa a los programas de formación de su preferencia. La oferta incluye la carrera tecnológica en obras civiles o el técnico en construcción de vías que son útiles para el desarrollo de la infraestructura en diferentes zonas del país. Hay diurno, nocturno, hay jornada mixta. Entonces esa es la invitación que les estamos haciendo a todos los que en este momento nos están viendo y escuchando para que se vincule la SENA. Es una maravillosa oportunidad porque aquí en el SENA formamos técnicamente los mejores. Nuestros muchachos vienen y hacen la parte lectiva y luego la parte productiva. Luego en la inscripción que estará abierta hasta este domingo 15 de mayo se realizarán los procesos de selección para acceder a los cupos que incluyen pruebas a través de Internet que deberán ser respondidas entre el 19 y el 23 del presente mes de acuerdo con el último dígito del documento de identidad.